¡Hey! Muy buenas nakamadas, aquí Sonkir en un nuevo vídeo y este es un vídeo en el que vamos a hablar sobre los nuevos Starter Decks. Ya van a salir en Japón, quedan nada, un par de semanitas, salen el 13 de julio. Yo voy a intentar traeroslos para que podáis ver un poquito la calidad de estos Starter Decks. Y pues bueno, ya tenemos toda la información que necesitábamos, o sea, el contenido de cada uno de ellos. En Japón van a salir el 13 de julio y aquí en Europa, o bueno, en Occidente en general, recordad que salen para octubre. Un precio de 12 euros aproximadamente, aquí en Japón, bueno en Japón, no aquí, sino en Japón, son muchísimo más baratos, pero ya de base todos los Starter Decks. Así que bueno, no os asustéis. Pues bueno, ya tenemos imágenes de los Starters, ya tenemos el contenido, este es el contenido de Barba Blanca. Aparte de tener sus cartas nuevas, pues ya sabíamos que algunas cartas iban a ser reprinteadas, ¿vale? Dentro de la misma colección. No han sacado nada así en plan que diga, wow, esto lo necesitábamos. Algunos de ellos sí que han hecho reprint de cartas que son bastante necesarias en Occidente, ¿vale? Pero bueno, no está nada mal. Esto sería el contenido que tenemos. Pues tenemos el 2000 de Counter de Yotzu, tenemos el Marco Blocker, tenemos el Iso Buscador, tenemos cartitas que bueno, que sí, que muchos de nosotros ya las conocemos. Aparte tenemos las cartas nuevas de este nuevo Starter, que por cierto, si no las habéis leído, os recomiendo que os paséis por la descripción ya que os voy a dejar el link del Twitter de One Piece CXP. Ahí vamos colgando todas las traducciones a diario de todo lo que se va presentando del juego. Este sería el líder, ¿vale? El arte del líder, el de Barba Blanca, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y pues bueno, está bastante, bastante bien. Tengo muchísimas ganas de jugar con las nuevas cartas que van a añadir a este arquetipo. El siguiente de todos es el de Katakuri, el arte del líder también es una auténtica pasada. Aquí no hemos tenido tampoco ningún añadido loco, en plan de, wow, esto lo necesitábamos. Hubiese estado bien que hubiesen añadido, por ejemplo, la Brulé Blocker, que es un poco carilla, ¿no? Dentro de lo que cabe en el mercado ahora mismo. Pero bueno, oye, no está nada mal. Tenemos las cartas nuevas, que bueno, para quien no lo sepa, cómo pasa en el Barba Blanca, ¿no? Las cartas más tochas, pues solo tenemos dos unidades. Del resto, pues tenemos, por suerte, cuatro unidades. Los Ikoku y Suberinity, que tampoco los pedía mucha gente, pero bueno, que bueno, no los pedía nadie. Realmente, pero ahí los tenemos, los tenemos aquí en este Starter Deck, que vale, que sí, que están bien, igual que los Thunderbolt. Pero bueno, aquí tenemos el contenido, ¿no? Tenemos la Perona Buscadora, la Smoothie, que por cierto, la Smoothie se ha enseñado hace poco de que va a salir en la colección de Best. O sea, ni tan mal. Y pues bueno, nada más hay que comentar, ¿no? Las cartas tochas, pues solo tenemos dos unidades y del resto, pues cuatro unidades. Bien, a ver, el Starter está bastante bien. Esto para iniciarse, ya os digo, para los que estéis empezando a iniciaros en el juego. Esto cuando llegue, os va a ir súper bien, porque son Starter completamente jugables. Yo aquí estoy viendo, pues que bueno, que Pecoms, Daifuku y demás, pues van bien para el mazo. Sí que se puede mejorar muchísimo más. Lo podéis hacer más competitivo con las cartas actuales que hay en el juego. Por ejemplo, aquí no tenemos la Pinmon de Diez, no tenemos los Katakuri Secreto, que por cierto, la secreta de Katakuri saldrá en la de Best. Por lo tanto, bajará muchísimo de precio. Y pues bueno, que hay muchísimas cosas que se pueden mejorar de este Starter, pero me hace gracia, ¿no? Que realmente han sacado un producto con cara y ojos, porque es que realmente son decks que una vez te los compres y los abras, son completamente jugables para tienda. Así que oye, no está nada mal este producto. Muy recomendable. Y la verdad es que estoy bastante contento, ¿no? Con que hayan hecho esto. Y es más, con lo que vamos a ver ahora aquí más adelante. Por ejemplo, Starter de Uta. Tenemos cartita de Shanks, que es buenísima. Por fin tenemos una carta verde, Tocha Tocha. Y aquí lo tenemos, el Shanks. Pero es que también nos han añadido el Bartolomeu, que estaba bastante carillo. Esta promo estaba carilla. Luego tenemos también todas las canciones, que solo podíamos conseguirlos en el Uta Battle, ¿vale? Y pues aquí las tenemos por cuatro. O sea, el mazo de Uta está muy, pero que muy bien. Está bastante, bastante completo también. O sea, las únicas cartas que solo tenemos dos copias son las SRs y el Luffy. Por lo demás, tenemos por cuatro y que tengamos por cuatro Bartolomeu. O sea, ahora mismo los Bartolomeu en el mercado están bajando una barbaridad. Una barbaridad. Y pasa lo mismo con los Jinbei, que luego veréis que en el mazo de Doffin los ha añadido también. Así que oye, ni tan mal. Muy contento con esto. También ha añadido, por cierto, el Luffy que salía con este pack de promos. Y pues bueno, bien bicho grande en el mazo. Y por lo demás, pues oye, no está nada mal. El deck es bastante jugable. Hubiésemos preferido también que nos sacasen la Nami SR. No ha habido suerte. No ha habido suerte. Pero bueno, oye, aquí lo tenemos. Y sinceramente me gusta más este starter, ¿vale? De Uta. Que el otro que nos sacaron anteriormente. Que también está muy bien, pero este como que está un poco más completito. Luego tenemos mazo de Luffy, que tenía, bueno, tenemos todas las cartas de los Muigwara que salieron en OP5, ¿vale? Y luego pues tenemos cartitas como por ejemplo la promo que se daba hace poco de los Buddy Battle, ¿vale? Bueno, Buddy Battle no, eran de, bueno, los eventos estos que hacen entre medio, ¿no? De las colecciones que dependiendo de la tienda pues lo hacen de una forma u otra. Por ejemplo, en mi tienda local la carta se da al segundo del torneo. Y bueno, pues no está nada mal. Y luego pues bueno, tenemos también cartitas nuevas como por ejemplo el Usopp, la Nami, el Sanji, el Zoro, que está muy pero que muy bien. Y bueno, tenemos también el buscador extra. El deck se ve bastante chulo. Jugable nada más ya de inicio. Sí que es verdad que bueno, este Luffy de 10 no estará mal, pero realmente vas a cambiar cositas. Un mazo de Luffy pues realmente no funciona del todo así, ¿no? Pero sí que con las cartas nuevas pues tiene un poquito más de sentido. Está bastante bien el deck para iniciarse lo mismo, ¿no? Y pues bueno, bien, yo bastante contento. Sobre todo con las cartas nuevas porque las cartas nuevas pues actualizan bastante el líder. Y le pasa como al resto, ¿no? La Uta también mejora bastante al respecto de lo que tenía, que ya de por sí es bastante buena. Katakuri no le hacía falta, la verdad. Katakuri no le hacía falta, pero bueno, venga, vamos a añadirle más traya. Y luego tenemos que el Baro Blanca pues tampoco es que le hiciese falta muchas cosas nuevas. Pero bueno, oye, el Ace le va bastante bien. El Shirohige veremos si se juega mucho, también está bastante bien. Pero bueno, el Ace sobre todo es lo que veo que le hace más fuerte, ¿no? Al deck. Y luego pues de aquí pues lo que tenemos así más fuerte sería el Zoro y diría que el Luffy. Me faltaría testearlo, pero bueno, oye, no está nada mal. Y ya por último, ¿vale? Diría que sí, es el último, no. Penúltimo, el de Dofi. Que este es el que más ganas tengo. Aquí mejora un montón. O sea, ya el deck estaba fuerte ahora con toda la actualización de OP7 y OP8. O sea, el deck ya estaba fuerte. Pero con las cartas nuevas que nos han añadido en este deck, uff, uff, el mazo de Dofi. Y las cartas que nos han añadido, o sea, tenemos por cuatro de los Jinbei. Que ahora mismo con la actualización de OP7 y OP8, los Jinbei ya no te hacen falta. Pero oye, para los que estamos coleccionando, también que nos hayan añadido, por ejemplo, el Bartolomeu. Que nos hayan añadido las músicas, ¿no? Las canciones de Uta. Pues este tipo de cosas van muy bien. Porque como coleccionista pues vas cubriendo huecos. Que sí que algunas, por ejemplo, las canciones de Uta. Son diferentes artes. Y aquí pues nos duele un poquito más porque no son tan bonitos como los que sacaron en el evento. Pero oye, al menos cubres huecos. Luego el Luffy. Que el Luffy tampoco es que fuese muy caro, pero tampoco era muy, muy barato. Recuerdo que se vendían a 6-7 euros. No lo he vuelto a mirar en el mercado, pero que son carillos. Y aquí los tenéis por cuatro. Pues este tipo de cosas, este tipo de contenido, ¿no? Este tipo de productos ayudan a que, bueno, se estabilice un poco el mercado con según qué cartas. Entonces, aquí ya os digo, este mazo de Luffy, una auténtica locura. A mí, para mí, es uno de mis mazos favoritos desde que salió OP1. O sea, en OP7 y OP8 le voy a dar como un loco a este deck. Y con la actualización, con las cartas nuevas, pues creo que este mazo me va a durar bastante tiempo. Posiblemente se presente OP9 y lo siga jugando. Así que estoy muy, pero que muy contento. Y los Jinbei, lo he dicho. Genial. O sea, por cuatro, lo mismo. Van a bajar un montón los precios. Ya la carpetita que habían sacado, bueno, que van a sacar dentro de poco, tenía los Jinbei para que bajaran un poquito los precios también. Pues iba bastante bien, pero es que ya con esto han matado los precios de los Jinbei. O sea, aquí lo vendís a 30€, ahora mismo se debe estar. Si tenía bastantes unidades, se debe estar tirando los pelos porque ni lo vendía a 30€ y muy posiblemente ya ni lo vendía a 5-8€. Realmente, porque es que por cuatro en el deck, por 12€ tienes por cuatro, ¿entendéis? Entonces, yo os recomiendo que os esperéis a que salgan este tipo de productos. Si estáis pensando en montaros alguno de estos decks, esperaros a que salga el producto porque ya de inicio con esto será mucho más fácil mejorar vuestros decks. También los Geekomores estos, creo que estaban bastante carillos. La última vez que los vi estaban un poquitín carillos, los Doffis también. No sé si estaban al euro y pico o dos euros, que para ser una carta, en este caso es una rara y esta es una poco común, son carillas. Así que, oye, ni tan mal. Y luego, por último, y este sí es el último deck, el de Smog. Este deck justamente no es el que más ganas le tengo, a diferencia del resto, ¿no? Pero bueno, oye, no está nada mal. Los añadidos nuevos que tenemos en este starter deck están muy bien. Luego de cartas que hayan reprintado para mejorar el deck y que, bueno, se estabilice también un poco el mercado, pues veo que han decidido poner Surus y Ace Age, que son, digamos, lo más carillo que realmente no es muy caro. Si comparamos con Bartolomio y Jinbei, ahí sí que han pegado un golpetazo en la mesa. Pero en estas cartas, pues bueno, oye, no está nada mal. Habrá más unidades en el mercado y, por lo tanto, es muchísimo, muchísimo más fácil conseguir. Que de por sí, tampoco es que eran muy caras porque las Surus creo que se vendían a 1,50€, 2€. Los Brand New, hace tiempo que no los miro, diría que eran bastante baratillos. Y los Ace Age sí que estaban un poco caros. Así que, oye, no está nada mal. El contenido está bien. Para que juegue negro, pues este mazo es un mazo bastante completito. Con las cartas nuevas, pues también, pues todo bastante guay. O sea, en sí, no le veo muchas fallas al contenido de este deck. Y, oye, así mirándolos los decks, uff, se han quedado unos Starter decks que, para los que pensábamos que va a ser todo muy reprinteado, flojos y demás, pues no, han salido bastante, bastante potentes. Muy recomendables para un jugador que se inicie en el juego. Pero también, muy recomendables para los jugadores que llevamos tiempo en el juego. Porque es que, si por lo que sea no estabas comprando el color, te compras esto y ya puedes empezar. Es una base para empezar. Así que, oye, ni tan mal. Muy contento con esto. Con muchísimas ganas de que salga esto en Occidente. Porque la verdad es que lo vamos a esperar con muchísimas, muchísimas ganas. Igual que la colección de Best. La colección de Best, mira, todos los Reveals que están enseñando son muy top. Muy top. Ya los Artes son top. Pero algunas cartas que están ya añadiendo están haciendo que, uff, que el mercado se empiece a estabilizar, ¿no? Que empiecen a bajar precios. Y eso, pues, es algo bastante bueno por parte, bueno, para la comunidad, ¿no? Por parte de la comunidad, sino para la comunidad. Porque es que se llevaba muchísimo tiempo deseando eso. Que los precios en algunas cartas bajasen. Y con esta de Best, pues, por fin va a pasar. Y con los Starter, por lo que estamos viendo, con algunas cartas, pues, también. Así que, se agradece por parte de Bandai. Y, pues, nada, Nakamas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Un vídeo así comentando un poquito por encima los Starter Devs. Para que veáis un poquito el contenido. Las unidades que tenemos de cada uno. ¿Cuál es vuestro favorito? Eso es lo que os voy a preguntar. Para que me veáis en comentarios. Y si estáis igual de hypeados que yo con los nuevos productos que van a ir saliendo al mercado de One Piece Car Game. Y yo creo que, a partir de ahora, están haciendo un poquito mejor las cosas. Además, estamos viendo que se ha estabilizado también el mercado con las cajas selladas. Van saliendo más cajas. Sí que es cierto que al principio, en la salida, la cosa sigue siendo un poquito loca. Pero van haciendo reprints de las propias cajas. Y las oleadas nuevas que van saliendo los siguientes meses hacen que los precios se estabilicen. O sea, OP6 ahora mismo la puedes conseguir perfectamente a 90 euros. Así que, genial. Sí que ahora OP7, por ejemplo, va a estar cara. Porque la gente está pidiendo 115, 120 de salida. Pero lo más seguro es que se estabilicen. Así que, tened paciencia. No os volváis locos. Que, si esperáis un poquito, podréis conseguir las cajas un poquito más económicas. Y esto va a ocurrir muy posiblemente con todo. Porque hasta OP5 ha tenido bajada porque han hecho reprints. Hemos estado viendo ahora mismo que también OP1 ha tenido reprint de esa colección que pensábamos que era impensable. O sea, que era imposible que pasase eso. Pues ha habido reprint de OP1. Ha habido tiendas que han recibido ese tipo de productos. Se ha vendido caro. No es que se haya vendido barato. Porque se han estado vendiendo las cajas. Al menos en compra-venta. Yo he estado viendo cajas vendiéndose entre 220 y 250 euros. No sé realmente qué precios ahora han puesto las tiendas. Porque es que han volado las cajas. Pero oye, que al final, si vamos esperando Bandai, por lo que se ve, se está dando cuenta de las cosas. Y está dando soluciones. Así que, oye, bien por parte de ellos. Y pues eso, Nakamas. No hay mucho más que añadir. Ya sabéis que todo este tipo de cosas que os voy comentando en los vídeos, siempre me gusta charlarlo con vosotros en comentarios. Así que os animo a que me comentéis abajo. Y también os animo a que compartáis el vídeo como os lo acabáis. Porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.